Buenas gente, estamos en Jack Kane, otro capítulo más Y nos hemos quedado en... ¿Cuál era el...? Uno de los dos era, creo que era el de arriba Bienvenida Botana, capítulo 4 Sí, era el de arriba, casi seguro Y estábamos en la parte baja de la aldea Y tenemos que averiguar alguna forma para subir arriba Hasta donde recuerdo, había una tía que me había vendido una casa que estaba en ruinas Y la había reclamado, me ha devuelto la pasta Que eran 10 libras y un chelín Y ese dinero lo usé para dárselo al conductor del elefante Lo usé para dárselo al conductor del elefante y pagar la multa Para que me pueda llevar a la selva Luego había otro al que le gustaba la poesía, dijo Tenemos que arreglar esto y creo que era... Esto... El tarro de mermelada sigue lleno Y tampoco es cuestión de desperdiciarla No Vale, es que estuve leyendo el otro día un poquillo Por si me había saltado algo y no estar aquí un año buscando O una hora más bien, iba a decir Y aquí arriba, en la habitación me dejé algo Un calcetín rojo Habitación 7 Vale, aquí se supone que hay un calcetín rojo en algún lado No sé dónde, pero lo hay A ver, coño, muévete Este armario tiene buena pinta Podría aguantar en todas las cosas que llevo en los bolsillos Calcetín rojo Pero no sé que las voy a necesitar Vale, y esto creo que lo mezclabas con el faro No es mala idea, pero haciéndolo así quemaría el calcetín Ya, y... Si le echo mermelada por encima, llévese Y si le echo agua A esto No, había que hacer algo con eso A ver, muévete Había que mezclar el calcetín con la vela Y otra cosa más, que no sé lo que es Y eso servía de faro para el elefante Vamos a mirar el pueblo Porque en el pueblo faltan cosas No sé si me dejará pirarme de aquí ya Haciendo solo lo del elefante Aunque no haya hecho el resto, eh ¿Esto qué es? Folleto ¿Qué es este folleto? ¿De qué es el folleto, tío? Pues vamos a hablar con el de la carnicería Que le molaba la poesía A ver si esto... Ayuda en algo Tenemos que subir a la parte alta Me gustaría subir antes de irme de aquí, eh Mira, tú Carnicero Poesía ¿Qué intenta decirme con ese trozo de papel? Que he descubierto tu secreto Yo he descubierto talleres de poesía, ¿no? ¿Es usted poeta? Que no le engañen, amigo Un grupo de idiotas puso eso ahí Yo soy más duro que una piedra Soy un carnicero sin sentimientos Carnicero y poeta, eh Pues yo juraría que usted es un poeta anónimo Tiene toda la pinta Venga, dígame la verdad No le juzgaré Venga, dígame la verdad No sé de qué se avergüenza Está bien, está bien De cuando en cuando se me escapa una estrofa No lo puedo evitar ¿Pasa algo? No Me parece admirable Me parece algo admirable No Su secreto está a salvo conmigo Tranquilo Su secreto está a salvo conmigo ¿De verdad? Que sí, que de verdad Que sí, pesado La verdad es que admiro su talento Sí, pesado La verdad es que admiro su talento Es usted una buena persona Y que lo digas Le debo una Pues sí Le debo un gran favor Si necesita algo Cuente conmigo Vale Está bien Gracias ¿Y qué me puede ayudar a mí este? A ver si me dice algo Que sí, que sí Que soy yo A ver si me dice algo Bueno, de momento parece que no necesitamos ningún favor He avanzado Este me debe un favor Pero ¿para qué? La idea es subir Y me ha dicho que tenía que ser miembro del... No sé, de una secta o algo, ¿no? A ver Era esta la que me lo decía Esta es la que me da el acceso A la planta de arriba Buenas, caballero ¿En qué puedo ayudarle? Quiero subir Creo que tiene mucho que hacer Así que no le entretengo más Vale, esta no me dice nada Creo que tenía que darle mermelada a esta Y me daba el tarro vacío Que puedo usar Con el calcetín a lo mejor Toma, mermelada para ti, niña Pero sí es Mi mermelada favorita Lo sé, lo sé Por eso te la doy No me puedo comer para olvidar Pues vaya, sí que me ha durado poco la alegría El bote está vacío Tan vacío como mi futuro sin él Dame, llévese su bote Me deprime Ah, no me jodas Le doy la mermelada Buenas tardes Esta es bipolar Tengo que dejarte andar Esta no me cuenta nada Lo que pasa es que no me interesa O sea, me gustaría subir, ¿no? Pero bueno A ver Si mezclo el bote vacío Con el calcetín Sí ¿Y esto con esto? Vale Una luz trasera improvisada Pues vamos a ir a dársela Al elefante Bueno, dársela A ponérsela más bien Era este de aquí La ponemos ahí Vale Y hablamos con estos Ahora ya no dirán Que el elefante tiene quejas No sé por qué da toda la vuelta Pero bueno Estoy en mi casa A ver Dejad pasar al pobre elefante Venga Dejad pasar al pobre elefante Veamos ¿Tiene antecedentes? Bueno El viernes se estrelló Contra nuestro puesto La multa está pagada Y me parece Que ya ha pagado Los ticos Por ese accidente Aunque no creo Que eso le suponga Muchas molestias Bueno Teniendo en cuenta Lo sucedido Podríamos dejarle Reanudar su viaje Oye Deberías consultarme Antes de tomar decisiones Como esa Pero entonces ¿No subo para arriba o qué? Luego lo discutimos Mientras tomamos el té Luego lo discutimos A ver este que me dice Lo mismo tengo que hablar con este Tengo que ir al aeródromo 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 eso Eh... Vámonos Vámonos Agárese bien muchacho Pero ese trastor seguro Pobre Si tiene una buena póliza No tendrá ningún problema Problema Bueno pues parece Que nos vamos de aquí No sé si lo de arriba Podía mirarlo De alguna forma Pero Como nadie me dice nada Y es que El juego tampoco Te da pistas O sea Esto es O lo resuelves tú O miras una guía O ya está Pero el juego No tiene nada Ese es mi barco Este es el que me dio la pipa Creo Ya me encargaré yo De enterarme De su destino Y estos dos son los que me buscan Los matones Puedo pegarle Eh Porfa Puedes Puedes Mejor será pasar desapercibidos Gordo Déjalo estar Tiene usted un compañero Muy listo Si señor Vale Entonces Esos dos van detrás mía Les di esquinazo Justo en esa ciudad Creo que era Ciudad del Cabo Eso era África Ciudad del Cabo ¿De dónde me suena a mí eso? Sudáfrica tal vez Bueno pues parece que nos hemos ido No sé si volveremos más adelante A la misma ciudad Y podremos subir a la planta de arriba Mucha mala suerte Pues eh Que lo pise el elefante O algo ¿no? El camino está bloqueado Mi elefante no podrá pasar Y no poder quitarlos No tiene ni una arma ni nada ¿no? Pues había un tigre por ahí Que fue el que se llevó a Montgomery Pero como hijo puta Se compró una casa Con mi dinero Pues creen por culo A ver esto Si hay cosas por aquí Para pillar o algo No Vamos para arriba Examina el tronco Los troncos cortan el paso Si bueno Eso ya lo sé yo también Tenemos algo Si Con una navaja ¿no? No te jode No creo que funcione No, ni yo Los troncos cortan el paso Vale Tampoco parece A ver por aquí si se puede ir Parece que hay algo allá abajo Si mira hay un camino Una serpiente Vale La serpiente Voy a probar de nuevo Pero creo que no me va a dejar pasar No, no me deja pasar ¿Cómo podría Matarla Despistarla Bueno Matarla no creo ¿No? ¿Y si lo hago de otra forma? Si, si ya Quería probar Si tiro una moneda por ahí No, no Debería estar marcado Para que pudiera A ver Una moneda Te tiro ¿En serio la moneda? Ah no, vale, vale Que me sale lo mismo ¿Y si lo hago de otra forma? Vale, vale No creo que tenga nada interesante Como para usar con la serpiente ¿Eh? Por aquí A ver Aquí hay un cesto A ver si puedo pillar algo aquí Quieta Quieta No quiero usar el chelín A ver Examinar el té Hay un cofre ahí también A ver si me dan algo interesante Este hijoputa no hace nada Se espera que le haga yo todo A ver que me cuenta Pero aquí sentadito Gracias por tu ayuda Chaval No me dice nada ¿Y el elefante? No, no podemos hablar con él ni nada Pues Caja de herramientas Cogemos herramientas ¿Qué me ha dado? Me ha dado un Mango de pala Y Ancus Ancus Supongo que con eso podré matar a la serpiente A lo mejor, ¿no? A ver si no hay nada más por aquí Tiene todas las herramientas necesarias Para un posible accidente en elefante Vale Pues Ah, mira Vamos a mezclar esto con la pala Y ya tenemos una pala Voy a subir para arriba Un segundito A ver si pudiera acabar Lo que es por debajo Del tronco o algo No No ¿Y si le pego con lo otro? No Llego desde aquí Pero no ha dicho que no, ¿eh? Espérate Las cuerdas estas Así no funcionará Así no, ¿eh? Y con la pala tampoco No creo que funcione Vale Pues vamos a ver si podemos pegar a la serpiente o algo Con esto No Pues con lo otro me da a mí que tampoco, ¿eh? ¿Y si lo hago de otra forma? No parece funcionar Oye, esto estaba parpadeando, ¿eh? A ver El nido es la clave, ¿eh? Vale La clave está en el nido Si pudiéramos cerrar el nido de alguna forma Yo creo que la clave está en cerrar el nido Lo que pasa es que aquí ya no veo nada más, ¿no? El elefante no tiene nada A ver, quita la pala, coño Sí, pero no me dice nada A ver si me dejo algo por aquí A ver, tampoco es muy grande todo esto Así que no hay gran cosa Espérate Podría cortar la cuerda con la navaja A lo mejor No creo que funcione ¿Cómo que no? No veo nada más, ¿eh? Sí, ya lo sé No creo que funcione Y si Ato es la navaja No ¿Y a la pala? Así no funcionará No parece funcionar Pues no tengo ni puta idea Vale Eh, subir Por ahí No había visto este camino, coño Pues aquí tiene que haber algo importante ¿Puedo ir por aquí abajo? No Ir a brazo de piedra Por ahí ya no puedo subir Pues aquí me tiene que dar la clave Creo que tenemos dos caminos No, pues al final esto va a ser más grande De lo que yo pensaba, ¿eh? A ver qué hay aquí Usar valla Supongo que está Sí, está electrificada, ¿vale? ¿Qué querrá decir? Pues que te... Como toques eso la palmas Viejo destornillador Y... ¿Qué más hay por aquí? Usar valla No creo que me mate, ¿no? Creo que no se puede morir aquí No Usar valla Señal No veo que haya nada más por aquí Vamos a tomar el otro camino Por lo menos se pilla un destornillador Que de momento tampoco veo que me ayude de mucho, ¿eh? Espérate Por aquí abajo no se puede, ¿no? Sí, sí se puede Ah, mira Este es el otro lado ¿Eso qué coño es? Rama ¿Puedo cortar la cuerda desde aquí? No creo que funcione No ¿Y empujarlo con la pala o algo? No parece funcionar No, ¿eh? Vale De todas formas ¿De qué me sirve? Si ya he llegado a donde quiero Ah, bueno Para el elefante es verdad Que no puede pasar por aquí Pequeño agujero ¿Qué pasa si pongo aquí la rama? Lo mismo me ayuda a subir Sí Vamos para arriba Subimos Tiene que haber algo interesante por ahí A la copa del árbol ¿Qué pasa? Una cabaña ¿Qué es el...? El mono este es el que lleva la electricidad de la puerta Así que hay que quitarle de ahí Y la valla dejará de estar electrificada ¿No tengo un plátano o algo? Bueno, tengo un palo Le puedo amenazar A ver ¿Por dónde coño se llega? ¿Puedo pasar por aquí? No, no Creo que no me deja subir Cuerda de la campanilla Con terraza A ver con terraza No parece funcionar ¿Dónde está...? Vale Campanilla Vamos a tocar el timbre Con esto A ver el mono si me dice algo No me ve, ¿eh? ¿En serio? Vale No sé si se puede subir aquí Pero... Si no... Eh, aquí hay algo Rejilla La rejilla puede ser útil Para la serpiente Está atascada, ¿eh? A ver si la puedo sacar con esto ¿Qué coño está la rejilla aquí? No creo que funcione Y con el destornillador Quitándola Con esto creo que podré Cerrar a la serpiente Vale Pillamos eso De momento voy a ir a A por la serpiente Y a ver en qué ayuda Baja, baja, coño Eh... No ¿Por dónde coño se bajaba? Voy a mirar la boca De la estatua No sé a que tenga algo No parece que tenga nada En la boca A ver ¿Por dónde coño se bajaba, tío? Por ahí no No sé por dónde coño He subido yo Por aquí Espero que esto funcione Con la serpiente Porque si no Se me acaban las ideas A ver Baja, baja A ver, rejilla No te muevas Parece que sí No No, no me jodas A ver ¿Y si lo hago de otra forma? ¿De otra forma cómo? Si lo... Si no funcionará Coño, espérate Así no funcionará Necesitaría... Yo creo que una liana O algo, ¿no? Para atarlo Así no funcionará No, ya A ver Si lo mezclo con la pala No, ¿no? No parece funcionar No parece funcionar Creo que me falta algo, ¿eh? Me falta algo Vamos para arriba De momento creo que está todo mirado ¿Esto a dónde me...? Ah, vale Por ahí no podía ir Es verdad Eh, aquí hay algo Bellota gigante Mmm, precipicio Desde aquí veo el nido de la anaconda Sí, ¿qué pasa si le tiro la bellota? Así no funcionará ¿Y la rejilla desde aquí? Sí Ala, encerrada Tenía que tirarla desde arriba Vale, pues en teoría Yo creo que tenemos ya Acceso A ese camino La bellota será para el mono A lo mejor No sé Y a ver si me dan algo interesante aquí Eh, para allá, para allá Que me ayude a... A pasar donde el mono Y voy a quitar los truncos ¿Qué hay por aquí? No veo una mierda, ¿eh? Eh, eso no se puede coger la liana esta Liana, sí Si yo fuera Tarzán Solo me columpiaría con esa liana Sí, señor Vamos a cortarla A ver si me deja No, con ruinas no, tío ¿Pero qué haces? Estate quieto Dale a la liana Con ruinas... Con ruinas no, tío Con liana Ahí Una liana resistente Perfecto Supongo Voy a mirar por si hubiera algo más por aquí Pero no creo Santuario de elefantes Parece un altar Dentro hay una estatuilla Con forma de elefante A ver si tiene algo la estatuilla La cabeza de un elefante Con una trompa muy distinguida Hombre, esto... A ver, palanca ¿Qué hemos hecho? Hemos cerrado la boca La bellota Podría machacarla Podría machacar la bellota Si la meto en la boca Espérate Primero esto Que se quede abierto, ¿no? No sé si... Dale a la palanca No, pero yo quiero que abra la boca A ver, vamos a probar otra vez Si la cierra de nuevo No, vale Pues esto va... Esto está así A ver por aquí qué hay Vegetación abundante Creo que por aquí... Nada Me parece entrever un camino Al otro lado No, pero el camino Tiene que ser donde la valla, ¿no? Si no, ¿de qué cojones Me sirve quitarla? Vale, a ver Poco a poco, ¿eh? Voy a probar lo de la bellota A lo mejor no tiene Ni puto sentido Pero... Yo lo intento Y lo de la liana No sé para qué había dicho Que me servía Ah, para lo del mono Sube, sube Sube, coño A ver Voy a meter aquí la bellota Porque no se me ocurre Otra cosa que pueda Machacar la boca Encaja a la perfección Encaja, ¿no? Eso es que está bien Pero si es más grande La bellota, tío Que... Que la boca No, no Por ahí no Vale Vamos a darle A la estatuilla Del elefante Y a ver De qué me sirve A mí una bellota Machacada Baja Joder Se traba un huevo, ¿eh? Hombre No sé si para este capítulo Saldré de aquí, ¿eh? Lo mismo no Pero bueno Lo que avance He avanzado A ver Le damos a... Por aquí no hay nada más A la trompa A ver eso que... De qué me sirve De qué me puede servir eso No lo sé Vamos a cogerlo Que sí, que sí Que eso ya lo has dicho antes De qué me sirve El caparazón ese Hombre Podría llenarlo de agua, ¿no? Pero... ¿Y qué hago con eso? A ver Voy a ir donde el mono A ver si con la liana Coño Quiere subir No, por ahí no A ver si con la liana Tengo acceso a la terraza O algo A la zona alta Vale Pillamos esto ¿Puedo llenarlo de agua aquí? A ver Vamos a mezclar el agua Con esto No creo que funcione No Media bellota gigante No, pero el agua no sale marcada Así que... Vamos a probar lo de la liana A lo mejor en la terraza Hay algo más Que antes no No podía pillar A ver Esto con Terraza Así no funcionará Así no, ¿eh? Y con la campana Así no funcionará ¿Y dónde cojones Lagarro, tío? Cobertizo Es una especie de choza Con un extraño aparato Sobre el tejado Terraza A ver No tengo ni puta idea ¿Qué pasa si toco otra vez El timbre? No me ve ¿No? Lo mismo Tengo que subir yo Un poquillo más Para que me pueda ver O romperle esto Y bajárselo No, esto no creo Que se pueda romper A ver Tenemos Una liana Un destornillador El destornillador Ya lo he usado No creo que tenga que volver A usarlo La pala Sí que no la he usado Aún Y esto tampoco Esto será para llamar Al timbre Y ya está A lo mejor, ¿eh? La pala Es lo que no he usado Para nada ¿Qué pasa si mezclo Pala con No creo que funcione O con esto No parece funcionar No, así ya Bueno, he avanzado bastante Pero no tengo ni puta idea A partir de aquella Lo mismo Tengo que hacer algo aquí O no tengo que hacerlo aquí Tengo que bajar Es que vas a ver Esto de qué me puede servir Media bellota gigante Así no funcionará Así no funcionará ¿Y la pala? Yo que sé A ver No parece funcionar No Es que no sé si tengo que combinar Algún objeto O O cómo hay que hacer esto Vamos para abajo No creo que el otro El pandu ese Me diga nada nuevo, ¿eh? La boca de piedra No creo que tenga más Utilidad tampoco ya Voy a mirar aquí Un segundito La liana y los troncos No creo que tenga que No creo que pueda enganchar Esto a los troncos, ¿no? Así no funcionará No Vale Por arriba creo que no había nada Tampoco Aparte de la De la valla electrificada Y una rata muerta Ahí gigante Vaya No, la valla va a ser Quitando Quitando la electricidad Casi seguro Así que de esta De esta zona paso De esta zona paso No creo que me deje nada ¿No? Donde el elefante Era una zona bastante grande Y solo estaba la palanca Porque por ahí Por aquí no me deja ir, ¿no? No No, para allá No tiene pinta De que me deje ir ¿Quieres bajar, tío? Pareces tonto A ver Baja más Por aquí tampoco No Por ahí no hay camino Digo lo mismo Hay algún camino Que me estoy saltando, ¿eh? Vale Mirador Vamos a mirar bien Esta zona de aquí abajo Porque de aquí Aparte de la liana Que cogí en su momento No he visto nada más Santuario de elefantes No tiene pinta, ¿eh? De que haya nada más Por aquí Pues nada, gente Vamos a dejar aquí El capítulo De momento 33 minutos Y para el siguiente A ver si averiguo Cómo salir de aquí De la selva Así que nada Nos vemos en el próximo ¡Gracias!